Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Fútbol de Radio y como la pasada y la anterior y la próxima con partidos de fútbol todos los días, que para el espectador, pues oye, si te gusta el fútbol es para estar agradecido pero para el futbolista está siendo un auténtico infierno. La pasada temporada el Real Madrid comenzó con dos lesiones graves de rodilla nada más empezar y le ha pasado al FC Barcelona lo mismo en esta. Ya cayó Mar Bernal y ayer Ter Stegen que hoy mismo va a pasar por el quirófano y va a estar nueve meses de baja. El Barcelona no cede, juega cada vez con más canteranos y aún así venció 1-5 al Villarreal en una teórica salida complicada y el que cede es el Atlético de Madrid, que se gasta 200 millones de euros para jugar como la pasada temporada, al menos en la primera parte, en Vallecas. Van seis jornadas de liga y el Atlético de Madrid está a seis puntos del Barcelona y ojo, este domingo hay un Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Metropolitano. Vamos con la pregunta a los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Les preguntamos por esta última jornada lo que nos quieran decir de lo que ha pasado en Primera División. 6-9-3-70-14-81. Se pueden llevar un sorteo de ibéricos como Juan Carlos Montoto en Gijón, Asturias, que se lleva el sorteo de la semana pasada. 6-9-3-70-14-81. Juan Pablo Polvorinos. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Herrero, muy buenas. Buenas. ¿Te ha llamado socio o Sergio? Como estoy sordo, antes de que me lo digáis. Le he llamado Sergio, pero podría haber llamado socio. Pero si me llamas socio no pasa nada. Claro, somos socios de hace mucho tiempo, o sea que, en fin. Hace ya más de una década. ¿Y José Luis Garci? Muy buenas. Ah, creí que tenía que decir yo algo. Rocío Polvorinos. Lo que tú quieras. Nada, muy buenas. Me he dejado en último lugar a Isidoro José por... Bueno, pues, para los que nos estén viendo por Libertad Digital o YouTube. Sí, yo, ¿no? Sí, por motivos evidentes. A hacer la niña a los peines. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Es fenomenal, salvo por lo que bebéis con las gafas, pero lo demás estoy perfecto. Son horrendas, macho. Ya, pero me tapan. Ya, eso sí. No puedo decir lo mismo de las tuyas, que son preciosas. No, no, las mías no... A mí le tapan. Las gafas son bonitas. Lo malo es lo que hay detrás de las gafas. No, amigo. Has empezado tú. Sí, es verdad, pero no. ¿Has empezado tú? De acuerdo, pero son horrendas. O sea, que el malentendido no quede entre nosotros. No son tan feos. Son de motoristas de estas, de película americana. Están bien, hombre. De los que paran en la carretera y... Son gafas de policía, es verdad. Claro, un poco de policía. Pero de moto. Policía de moto, ¿verdad? Sí, sí. De los que paran y... De película, ¿no? De la más grande que te lleva el carnet. A mí me recuerda las que llevaba Sorsenager en la primera de Terminator, por ejemplo. Estaba pensando yo en eso. Sí, sí, sí. La Ray-Ban típica. Y el físico le acompaña, porque no hay mucha diferencia entre Arnold y San José. O sea que... A favor de San José, claro. Bueno, ya quisiera. Ya quisiera. Por supuesto que no. Quisiera. El otro. A ver, Luis. ¿Qué? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos por tu Madrid. ¿Cómo lo quieres? ¿Te quieres quitar de encima otros asuntos, primero? Oye, por cierto, que aquí mi amigo hable de qué pasó el otro día, un sábado, que había 95.000 personas. 98.000. 98.000. No es normal, ¿no? En Wembley. En el fútbol, ¿eh? Sí, sí. En Wembley, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Dile lo que pasó. Impresionante. ¿Estás hablando de boxeo? Sí, que era el Mundial de los Pesados. No me hagas esto, Juan Pablo. No, lo digo muy rápidamente. El Mundial de los Pesados... No, es de fútbol. Ah, son los de fútbol. Y sacaron a palos a... Aparte, ¿cómo sale a correr Juan Pablo con la bici o con sus piernas? No, 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 sacaron a palos a Antoni. No, no, si esto no, yo no estuve allí. Ya hubiera querido estar en Wembley. Pero sacaron a palos a Antoni y Joshua. ¿Te palmó? Pero en el cuarto asalto, allá había caído dos o tres veces en la lora. Y la verdad es que fue... Oye, que el combate a la lora no lo narró nuestro amigo Jaime Ugarte, que estuvo Jaime también, como siempre, y Joshua también, como su acostumbrado. Oye, 98.000 le habrá, ¿en serio? ¿Tú sabes? Para un acontecimiento. Y es que irte a una final de un Mundial de los antiguos se podía meter 100.000 personas, ¿no? Sí, sí. No es normal. Conviene reseñarlo porque el día de mañana, el día de mañana, Sergio, y esto ya tiene relación y ya te vuelvo a introducir en el fútbol, Iliato Puria, que por cierto aspira a revalidar el título, o sea, a retener el título del cinturón de campeón del mundo de su división, de su categoría. Tres semanas, ¿no? Meterá, sí, pero el día de mañana, Topuria meterá a otros tantos mil en el Estadio de Santiago Bernabéu y tendremos evidentemente que comentarlo porque será aquí en casa. Bueno, eso dependerá de lo que haga el Real Madrid. ¿Cómo? Bueno, vale. Ahora mismo no puede albergar eventos de este tipo, ¿no? En el fútbol, solo musicales. Aunque un golpe... En los ruidos, probablemente son musicales. El resto, el Topuria es como un partido de fútbol. Vale, vale, vale. Lo digo porque meterá, porque como se ponga, como se ponga, mete a... Y con el predicamento que tiene el boxeo, la UFC y estas cosas y tal, mete a 100.000 tíos en el Bernabéu, pero sin despeinarse, ya te lo digo yo. Y habrá que... Y lo comentaremos, ya lo verás, ya lo verás. A ver, José, que me acordé de ti ayer. Como Luis no me ha respondido, pues ya... Tomo yo las riendas. Es porque no me han dejado. ¿Quieres responder? No, le iba a repreguntar a... Es que antes de saber el orden de prioridades, yo no veo el Villarreal, pero de verdad jugó tan mal el Villarreal. No. No. No, no jugó mal. La verdad que yo a la primera parte creo que el Villarreal podía haberse ido incluso por delante en el marcador. Sí. Pero no jugó tan mal. La diferencia de goles, yo creo que no dice la verdad que pasó en cuanto al juego en el campo. Pudo ser un al 6. Sí, pero... Al palo y todo. Sí, tres goles anulados al Villarreal. Sí, pero bueno. No hubo tanta diferencia como el marcador refleja, ¿eh? Es que estos no son del Barça. ¿No hubiste el partido? Sí, sí, sí. Joder, ese Yamil Lamal, es un jugador de época, ¿eh? Claro, ya has opinado, yo también. Lo digo que no fue la diferencia. Yo creo que sí. Este jugador que está ahora mismo de la Liga Española... ¿Qué goles anulados? No cuentan, ¿no? No, no. Han anulado bien o son falsamente anulados. Fueron anulados de verdad, ¿no? Era un fuera de juego, por entonces... Pero vamos, que el Barça es el equipo que está más en forma. Y Lamil Lamal es el mejor jugador de este inicio de Liga, es sin ninguna duda. Está muy bien. El pase que le mete con el exterior a Rafael, ¿creo que es? A Rafinha, sí. A Rafinha. Es tremendo. Es una barbaridad. Está muy bien este chico. Lo cual es buenísimo también. Sorprende lo bien que decide con tan solo 17 años. Tú, Luis, alcanzaste que se decía eso. No es que sea bueno. Es un jugador de época. Pues este es de época. Este va a marcar una época, este chico, ¿eh? Con 17 o 18 años. Es que cada vez es más bueno. Es increíble. ¿Te das cuenta? Ayer cómo jugó. Y es que no se equivoca. Es que tomar todas las decisiones son las correctas. Es siempre la mejor opción de pase. Cuando tiene que hacer un regate, lo hace y lo hace bien. Cuando tiene que disparar, dispara y dispara bien. Es que es muy bueno. Es que es muy, muy bueno la Niñamal. Del Barcelona. Ya. Que saca un disparo de la nada, con poco ángulo y al poste. O sea, que al final, no sé. O sea, yo creo que el Barcelona, ya que estás hablando de lo que va a pasar, depende mucho de lo que pase con la Niñamal. Que digo yo que algún día tendrá que descansar. A lo mejor descansa esta semana. Lo que pasa es que si tú miras, yo no soy nada del Barça, pero tú dices, es que dentro de nada está Frenkie de Jong, que es bueno. Y Araujo, que es bueno. Y Gaby, que es bueno. Es que, te ve, estás formando un equipo curioso. Unos días antes en la Champions me han dicho que jugó tampoco los 10. Porque se quedó con 10 minutos. Les pusieron a Ari García a los 10 minutos. Es que era muy difícil, digamos. 80 minutos. Yo pensaba ayer que iba a perder el Barcelona, porque veo el 11 titular y salen dos canteranos, uno de central y otro de lateral izquierdo. Sale Eric García de medio centro. Y Pablo Torre, que llevaba un cuarto de hora en primera división, de media punta. Pero bueno, pues el Villarreal estaba invicto. Estaba muy bien, el Villarreal. Digo, oye, pues yo creo que al Barcelona le va a costar ganar. Es verdad que fue un partido más igualado de lo que indica el marcador. Oye, pero ganar 1-5 con esto que estoy diciendo. En la cerámica tiene mucha... Y encima con el palo de Ter Stegen que ves que se lesiona en mitad del partido. No sé, me parece que tiene mucho mérito. Y además es que yo hay algo que veo que mantiene la... Que marca la diferencia en el Barça, que es que llegan muchos más balones al área. Y eso le da muchas más opciones a un jugador que necesita 3 para marcar 1-5 como es Lewandowski. Y eso se nota una barbaridad. Las primeras llegadas ya eran dos goles de Lewandowski. Y eso en el Barça se nota mucho. Y eso es porque le llegan más balones. Y porque Hansi Flick ha dado con la tecla, macho. Y yo insisto una semana más. Esto es muy bueno para la Liga. Y es muy bueno para el Real Madrid. Que tiene que ponerse las pilas. Y que... Porque si el Barça estuviera... Pues más o menos como... Pues hubiera tenido 2-3 empates. Como el Madrid o como el Atleti o algo así. Pues a lo mejor no tenían la necesidad del Madrid de estar con la tensión. Pero esta presión que le mete el Barça ya desde la primera jornada. Yo creo que obliga a los de Ancelotti a estar muy, muy atentos. Y no dejarse, pero ni un solo punto. Porque la temporada es muy larga. Y el Barça está mejor. El Madrid hizo un segundo tiempo espléndido contra el Espanyol. Ha salido distinto. Magnífico. Desde que salió Vinicius. Porque el inicio de la segunda parte a mí no me gustó nada. O sea, los 15 primeros minutos de la segunda parte. Y la media hora del... La segunda... O sea, la última media hora del primer tiempo tampoco. El inicio no fue malo. La primera 20-25 minutos de la primera parte fue para mí lo mejor. El primer cuarto de horas, pero luego el Madrid empezó a estar... Y bueno, tuvimos la gran fortuna de poder marcar y de poder quitarnos esa presión. Pero es que en el minuto 67 íbamos perdiendo el 0-1. El gol del Espanyol. Bueno, de acuerdo, pero bueno, pues muy bien. Y también el primero de Carvajal fue... Ah, ya, pero bueno. Y ha ido 0-0. Pero yo creo que el Madrid está jugando cada vez mejor. El Madrid te gana por cansancio y por pegada, yo creo. Es que se tiene que acostumbrar a eso. Porque mientras que los equipos estén, y yo ya creo que ya lo he dicho, mientras que los equipos estén fuertes y se puedan acomodar ahí en tablas como... Eso es. Va a ser muy difícil crear esos espacios que necesita el equipo para correr. Y se nota, yo por lo menos yo creo notar que Ancelotti no sabe muy bien cómo tiene que tocar eso. Porque él que era un fervorizado partidario del 4-3-3 sale con un 4-4-2, ¿no? Es decir, es evidente que si sientas a Vinicius y sacas a Guller de centrocampistas apostando por un 4-4-2. Y luego vuelve a cambiar a 4-3-3 porque a la fuerza Orkan... Entonces, yo sigo creyendo, yo no sé cuál es el futuro que tiene Guller en esa demarcación, en ese puesto. Pero no sé si es porque está esperando a que vuelva Camavinga, no tengo ni la más remontilla, no lo sé. Pero a mí me parece que a Guller le obligan a jugar en una zona en la que no rinde todo lo bien que podría rendir. Y yo creo que ahí, pues, Ancelotti todavía no ha dado con la tecla. O sea, me da la sensación de que no ha dado con la tecla. Fíjate que yo creo que esos 20 minutos que he dicho de la primera parte que jugó para mí el Madrid muy bien, coinciden con que Guller estaba adelante, estaba arriba. Luego, cuando ya empiezan a pasar los minutos, Guller empieza a aparecer recogiendo balones casi en la defensa para querer subirlos. Pero los primeros 20 minutos que jugó el Madrid, insisto, para mí muy bien, coincidió con que Guller estaba de delantero. Que es donde, verdaderamente, yo creo que crea peligro. Pues mira, pues estamos de acuerdo en eso. Para que veáis que de vez en cuando, o sea, en el gusto de las gafas no coincidimos, pero en algunas cosas de fútbol sí. Y vuelvo a repetir, me tendrá que explicar Ancelotti que quiere jugar, ¿no? Porque estaremos también de acuerdo que él pasa del 4-4-2 al 4-3-3. ¿Cómo va a salir este fin de... porque mañana juega el Madrid contra la Alaves, ¿verdad? En el Bernabéu. Pero ¿cómo va a salir contra el Atlético de Madrid? Yo creo que va a medir las... ¿Es en el Metropolitano o en el Bernabéu? No, es en el Metropolitano. En el Metropolitano. La medida del once que tiene en la cabeza Ancelotti en los grandes partidos, porque este desde luego lo es, es un rival durísimo el Atlético de Madrid, que no se le ha dado bien al Madrid en los últimos años. Vamos a ver de qué manera sale. Tengo mucho interés por saber si hace el 4-4-2, si hace el 4-3-3. A Vinicius evidentemente no se lo va a dejar esta vez en el banquillo. Me imagino que va a jugar Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Y el centro del campo lo confeccionará con... pues yo sé, Valverde, que es un fijo. ¿A Camaveña cuánto le falta? Vuelve el jueves a entrenar, lo ha dicho Ancelotti. Pues entonces entra minutos. Pero yo no creo que vaya a ser titular el domingo, vamos. No, no lo va a ser. No, no lo va a ser. ¿Será el Chomení, Valverde, Beningan, Juan Pablo? Es que tampoco veo mucho... Y ese es otro movimiento interesante. O sea, saca el Chomení de central y sienta, no sé, por la rotación. Pero porque tiene que hacer rotaciones. Es que es normal, están jugando cada 3-4 días. Bien, pero lo que quieras. Pero quiero decirte que está claro que el centro del campo tampoco sabe muy bien quién tiene que formar el centro del campo. O sea, que mañana podemos pensar que, por ejemplo, Mbappé va a descansar. Yo creo que es muy probable. Vinicius, ¿no? Porque ha descansado, pero habrá otros que a los que... Valverde creo que ha jugado todo, ¿no? Sí. Bueno, es que Valverde creo que es el que más ha jugado. Es que yo creo que a Valverde no lo puede sentar porque no tiene... O sea, entonces sí que ya descompones totalmente el centro del campo. O sea, lo único que sostiene un poco al Madrid es Valverde. Sientas a Valverde y ¿qué haces? No, no, si no digo por el tema de las rotaciones, que es también el que ha jugado prácticamente todo. Pues esperate a tener a todo el centro del campo para que rote Valverde, pero es que como lo sientes ahora ya me explicarás que el centro del campo sacas. Sí, pero ¿no os pareció el mejor partido del Madrid de lo que va de temporada? ¿La segunda parte sí? Una parte de la segunda parte. Hasta que marcamos, ¿eh? Yo insisto en que los primeros 15-20 minutos de la segunda parte a mí no me gustaron. Luego hay algo que yo creo que también tiene mucha incidencia, que es que no sé exactamente por qué al Madrid o a Mbappé en este caso, porque por focalizarlo en Mbappé, necesita muchas ocasiones para hacer un gol. Y eso me parece que es muy determinante en el orden de juego que luego va a desplegar el Madrid. ¿Por qué digo esto? Pues porque el Madrid con la velocidad que tiene y la contra que tiene, si te marcan los primeros 10 minutos y el equipo contrario se abre, evidentemente ahí tiene una enorme cantidad de metros para poder explotar. Es una diferencia respecto al Barcelona. Lewandowski lleva 6 goles de 10 disparos. Eso es. Y entonces, si el Madrid, por ejemplo, en el Metropolitano, es capaz de marcar un gol pronto y el Atlético tiene que abrirse, o tiene que ser valiente, como lo fue ayer el Cholo, y me imagino que luego lo comentaremos, como fue ayer el Cholo colocando a los 3 de arriba, que reclamaba Garci, que por fin lo vio, si el equipo contrario se abre, el Madrid tiene unas enormes posibilidades de llevarse el encuentro con más facilidad, porque a la contra el Madrid sí que te destruye directamente. Pero mientras tanto, y mientras los equipos se cierren, y como decía Isidoro, tengan un vigor físico y un rigor táctico, al Madrid le cuesta muchísimo. Luego es verdad que mantener eso durante tantos minutos en un equipo de la calidad del Madrid, pues es complicado, y al final el Madrid termina ganando y termina goleando, como hemos visto las últimas veces. Pero el Atlético de Madrid este fin de semana es un rival durísimo, que no se va a descomponer y que sabe perfectamente a lo que tiene que jugar. Así que vamos a ver. Garci, ¿tú cómo vas al Madrid? Yo juego de favorito contra el Atleti, pero sin ninguna duda. Lo veo infinitamente mejor que el Atleti. Yo veo muy bien, muy bien, muy bien al Barcelona, luego al Madrid, y luego pues a nadie. Sí, es verdad, yo no veo, no veo, hombre, el fútbol puede pasar con cualquier cosa, pero el Madrid es mejor equipo, juega mejor, y para mí es favorito absoluto contra el Atleti. Vamos, yo es que veo al Atleti es el del año pasado, ya os lo dije la otra vez, juega igual que el año pasado, pero con fichajes o sin fichajes. Tú dices, ayer jugó, en el segundo tiempo perdiendo, en Madrid, sacó cuatro, ¿no? Cuatro. Sí, sí. O Correa, no te lo olvides. Bueno, con Julián he echado una balda también. Extremo izquierda, cuando podía haber estado en ese puesto mejor Griezmann, que es más zurdo mejor, pero bueno, jugó con los cuatro, acabó jugando un cuatro, dos, cuatro, ¿no? Con Coque, que no está para jugar, ese sí que juega todos los partidos, y da lo mismo, y le falta un medio volante al Atleti, bueno, porque no tiene, pues se le ha lesionado el chico que tiene, entonces, en la Atleti, la diferencia contra el Madrid, contra el Barcelona, es que estos pueden ganar o perder, pero tienen, como os lo digo siempre, el gen de ganar, de campeones, el Atleti González, los primeros tiempos, no ayer, todos los primeros tiempos, a ver qué pasa, el primer tiempo, siempre. Si el Atleti es el del año pasado, José, el Madrid tiene un problema, porque el Madrid, en los partidos contra el Atleti, lo pasó fatal, horrorosamente mal, ese partido, no, ese no, fueron dos, ¿no? Sí, bueno, pero, perdió en liga y en copa, de hecho, lleva el Madrid 38 jornadas sin perder, desde que cayó ante el Atleti. Pero ese tipo de partido, contra el Madrid, pero dime los que hemos visto ahora, tú que has visto de diferencia del Atleti contra el Español en casa, que has visto contra el Atleti y de Bilbao fuera, los primeros tiempos, los tira, todos, pero, y además, luego lo dice, sale Coque y lo dice, bueno, hemos tirado el primer tiempo, y de quién es la culpa. Pero has escuchado luego a Simeone. ¿Qué? Simeone. Con Coque ayer, te ha dado un mensajito importante. El mensaje de Coque, sí, pero es que Simeone no va en la misma línea que Coque. Entonces, que sale y como... Hablo de que tuvieron ocasiones, de que... Bueno, sí. De llegadas, no hablo de que faltó actitud. Esto no lo ha perdido. Hombre, entonces el primer tiempo tú lo viste. Sí, que yo solo te estoy diciendo el análisis del entrenador, que es lo más importante, en la mi opinión. El entrenador nunca ve la tarjeta tuya, siempre ve que no fue falta. Pues debería haber los problemas de su equipo. No, pero eso no lo va a haber, porque eso es así. Hubo un tiro al larguero, al palo, y una jugada que se la echó mal, le dio en la rodilla. Eso es lo que ocurrió en el primer tiempo. El Atlético de Madrid aspira a ser campeón contra el Rayo, en un capo pequeñito, además que corren menos. Y luego, salieron, porque habían perdido, marcaron, y otro equipo, jugaron cuatro, como dice mi amigo Juan Pablo. ¿Cuántas veces estaban los cuatro pisando el área? Muy pocas, ¿no? No, no jugó, no jugó, como dices, es que salió... Yo le he visto todos los partidos, juega igual que el año pasado. La única diferencia es que en casa está un poquito más animado por la parroquia, le pasará contra el Madrid, y toda esa cosa de... Pero hoy por hoy... Pero estás diciendo lo mismo que el año pasado, que en casa mejor, que fuera mal, que tira la primera parte, eso es lo mismo. Claro, bueno, ¿cómo ganó la Champions? En el minuto 90, ¿no? Sí. Pero tú pediste que... ¿Tú crees que vas a salir en Lisboa a ganar? No. ¿Contra el Benfica el miércoles? No, ¿a ver qué pasa? Porque será la primera vez que sale a ganar un partido. José... No, tú dime, tú dime. Vamos, la verdad es que eres un... No, yo soy del Atlético, pero no tonto. Vamos a tomarnos un descanso, José, que es que hay que irse a la publicidad, y a la vuelta sigues hablando tú. Venga. no. Se ha pasado José Luis Garci, los dos minutos y medio de pausa, hablando. Es solo, ¿verdad? Del Atlético de Madrid. O si te ganas. Todo cosas buenas del Atlético. No, no, cosas buenas no, aquí tenéis muchos atléticos en esta radio, ¿no? Sí, pero no son como tú. Demasiados, ya que me preguntas, demasiados. Tampoco hay del Madrid, porque eso es verdad, que no hay del Madrid. La verdad es que en esta empresa los hay desde la cúpula, es como con los madristas, colchoneros los hay desde la cúpula hasta la base. Sí. ¿La cúpula? Desde la cúpula de dirección de esta empresa, colchoneros hasta la base. ¿Federico es colchonero? No, ¿La cúpula? ¿Cuál es la cúpula? ¿La cúpula cuál es? No, no, aquí el director general es muy, muy del Atleti, pero es de los sensatos, no es de los que, y de los que ven las tuyas, y de los que ven las cosas, no es como otros. Una cosa es que te guste tu equipo, pero otra cosa es que no puedes ganar, hay otro mejor, pero si es que eso es evidente. Tendré que ver un partido de Atleti para opinar, porque es que no he visto todavía ninguno, macho. Pues lo vas a ver el domingo, porque no vas al Madrid. ¿Cuál es el del Barça, Luis? Bueno, el del Barça ayer, porque me pidió en la carretera y no pude verlo, pero me alegro, porque fíjate, yo tenía muchas esperanzas en el Villarreal, y menos mal que no vi el partido, porque el disgusto que me hubiera llevado, hubiera sido mayúsculo. Es que no, bueno, el resultado sí que te hubiera disgustado, pero de verdad, que yo no salgo siendo relativamente seguidor del Villarreal, disgustado de ese partido, ¿eh? De verdad. Hombre, si te meten cinco en casa... He dicho el resultado, el resultado, por supuesto que te escuece, pero el juego... ¿Sabes qué equipo es el más goleado en Primera División? ¿El más goleado? A Palmas. No. El Villarreal será, se lo pregunta. El Villarreal junto a Atleti, te digo, a ver, que el Villarreal tiene un problema en defensa, o sea, va a ser que el Barça no esté bien, y está marcando muchos goles, pero el Villarreal no defiende bien. ¿Y el menos goleado? Hasta ayer estaba invicto, ¿eh? Sí, porque tiene a un portero, Diego Conde, que lo está haciendo fenomenal, y porque arriba a Yose, me parece que lleva ya cuatro goles, o sea, tiene cosas buenas el Villarreal, pero en defensa, a mí no me sorprende que reciba tantos goles, o sea, por decirlo todo, y sí. ¿Y el menos goleado junto con el Atlético, es el Real Madrid? Tres goles en contra. Tres goles, ¿no? El Atleti solo tres. Sí. Mira, José. ¿Se defiende bien? ¿Eh? Cinco, cinco. Tiene más mérito el Madrid. Este partido este fin de semana apunta al 0-0. Tiene más mérito el Madrid, porque el Madrid juega con menos defensas, ¿no? Tiene más mérito. El Atleti juega un 5-4-1, y el Madrid... No, 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 en esta segunda parte jugó con Sorlos, Julián Álvarez, Griezmann y Correa. Cuatro, ningún equipo juega con tantos delanteros como tu Atleti. Cuatro, dos, cuatro, jugó en la segunda parte. Tú lo vas a ver jugar así en Vigo también. Pero no me lo esperaba para Vallecas tampoco, ¿eh? Perdiendo en Madrid, en Vallecas, pero tampoco jugó... No metió a la gente arriba del todo, no empujó arriba del todo. No terminó el partido ahogando al rayo, ¿verdad? Parecía como que el empate les valía. Qué parada, la que salvó el portero. Hubo tres paradas. Portero no pasó nada, no pasó nada. Lo que sí que es verdad es que el Madrid tiene, como está volviendo Bellingham, tiene, yo quiero creer y tener esperanza, un margen de mejora en el centro del campo. Porque es verdad que se nota Bellingham, se nota que tiene más consistencia y más creación de juego. Yo creo que eso al Madrid le viene muy bien. Cuando venga Camavinga, pues me imagino que tres cuartos de lo mismo. Pero teniendo en cuenta cómo se plantean los partidos de Ancelotti, yo creo que van a salir Valverde, Bellingham y Modric. Lo que pasa es que sigue sin resolver el gran problema, que es la salida de balón. O sea que... Bueno, pero eso ya es menos problema, Luis, con Bellingham y con Modric, yo... Ahí veo que es menos dificultoso el tema. No sé. Ahora, si tú tienes problemas para sacar el balón por el centro, chico, podrás sacarlo con las bandas, con apoyos de los centros. Esto sabe más Isidoro, porque Isidoro sabría lo que necesitaba. No, sí. Tú sabrías cuando era lateral, pero los balones también se sacan por las bandas. En largo no, porque en largo no te lo van a ganar por alto. Con los defensas de cualquier otro equipo no te los van a ganar por alto, ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrigo, porque no son especialistas en eso. Pero por la banda sí, y combinándose puede salir rápido por la banda. ¿A ti te gusta Fran García? ¿Y sí? A mí me gusta Fran García. Yo creo que... El otro día para mí fue el que más corrió de todo. No sé si salen las estadísticas, pero no me desagrada. A ver, yo creo que no es igual que Dani Carvajal, pero yo apostaría, porque... ¿Te gusta más que Mendy? En ataque sí. En defensa están ahí, pero creo que es mejor defensor Mendy, y en ataques... En defensa están ahí. Bueno, es que tampoco han tenido tanto trabajo, ¿no? O sea, Mendy en defensa... Es buen defensa, te estoy diciendo, pero a mí me parece que... Las estadísticas no engañan, es el mejor. En el Madrid... En el uno contra uno sí, pero le pillan la espalda muchas veces, ¿eh? Yo creo que en el Madrid... En duelos, yo me refiero sí, en duelos. Claro, es que los duelos es una parte de la defensa. Los laterales tienen que aportar, y yo creo que Mendy en ataque aporta menos que Fran García. Pero teniendo a Mbappé ya a Vinicius por esa banda... Hacemos como los futbolines, le metemos la barrita y que no suba nadie. Que lo ha dicho Luis, primer partido en el que Vinicius es decisivo. Eso es una buena noticia para el Madrid, a ver si tiene algo de continuidad. Sí, pero pasa muchas veces que cuando tú sales como revulsivo, no sé por qué, psicológicamente, o porque sales más fresco, porque los demás están más cansados, no tengo ni la más remota idea de cuál es la explicación, pero el rendimiento es distinto. Pero se le nota a Guller, por ejemplo. O sea, Guller sale de revulsivo y sale con unas revoluciones y con una efervescencia que no es la misma que se sale de titular. Por eso yo creo que mañana, yo si fuera Ancelotti mañana, se acaba como titular a Enric. Yo creo que el chaval se lo merece. Es que ese chico tiene algo con el gol, tiene un algo, sale y te provoca un penalti como ayer, o como anteayer, sale y te marca un gol en Champions, el pasado martes o el miércoles. No sé, dale opción de entrar. Eso mismo decíamos a Guller, la temporada pasada, acuérdate, cuando jugaba esos cinco minutos y tenía algo con el gol y marcaba cuando salía. Perfecto, pues sácalo, sácalo, dale responsabilidad, dale galones, dale responsabilidad. Guller ya ha sido titular, sí. No, digo a Guller, digo a Andric. Digo, dale minutos, que se foguee, que sepa lo que es el Bernabéu en una noche de liga y tal. Yo creo que es muy importante y porque va a ser muy importante. Yo creo que es uno de los jugadores que te hace ganar títulos, que este es de los que sale del banquillo, te cambia un partido y te hace ganar títulos. Pero para jugar en qué parte? Delantero, que es lo suyo. pues eso, pero eso es lo que quiero que me digas. Si mañana no está Mbappé, que yo reservaría Mbappé porque el calendario es muy intenso. Lo mismo la cosa que he dicho es el calendario. El calendario es malo para los equipos pequeños, ¿no? La plantilla del Madrid, del Barcelona, del Atleti, no la vas a comparar con los que están en la tabla abajo. Yo no lo he comparado. Pero juegan muchos más partidos. Yo no lo he comparado. Juegan selección también. Pero el Madrid juega más partidos que el Alavés. Hay como 10 o 12 que van a jugar los mismos. Sí, pero que el... De todos los que tienen mejor plantilla no se pueden quejar. No sé. Es que tú fíjate que hay en el Atleti y dice, quito a tres y saca a uno de 80 millones a otro que ha jugado no sé qué. Hombre, eso no lo puede hacer el rayo. Sí, pero... El Madrid dice, no, es que no juega Guller, es que juega Enric, no, es que voy a poner a Rodrigo. No, Buenísimos todos. Bueno, bien, perfecto. Pero yo lo digo desde la óptica del entrenador, José. Yo lo que me estoy refiriendo, lo que intento explicar... Que dentro de ahí la idea empezáis a decir, es que estamos jugando mucho, todos juegan mucho. Perfecto, pero yo lo que estoy diciendo es que como el... Juegan mucho de España, de España. Que lo que digo es que como el Madrid tiene un calendario como otros grandes equipos... La Leticia y Bilbao, lo mismo. No. Juega el jueves otra vez en la Leticia y Bilbao la copa suya. Son partidos, aunque no sean la Champions. en la otra copa... Juegan todos. Estoy hablando del Madrid. Si quieres hablamos de la Leticia y Bilbao. La Copa del Madrid me dicen, qué pena, que juegan muchos partidos, coño, y todos juegan muchos partidos. Pero no tienen la plantilla del Madrid, ni la del Barcelona. Pero si yo estoy de acuerdo contigo. Ah, todo. Y que es mucho más difícil gestionar a la Vez que al Madrid, que sí. Claro, claro. Pero lo que intento decir es que poniéndote la piel de Ancelotti, sabiendo que tienes una temporada larga y que va a haber jugadores a los que tienes que dar descanso, yo lo que digo saca a Andric. Porque te permite mirar hacia atrás, ver en el banquillo que tienes a un tío que marca goles. Pues, chico, pues es así. Y me parece estupendo. Una bendición absoluta. Sí, sí. Yo lo veo así. Pregúntale a Isco. ¿A quién? A Isco. He dicho, primero que me viene a la cabeza que te puedo dar una tal. Claro. Es que tú cada vez que puedes me... Que además, insisto, que me divierte. O sea, tú me echas la coz que quieras, pero está muy bien, claro. Tienes, en teoría, todos los jugadores y si todos están igual de motivados, igual de ilusionados, igual de comprometidos con el equipo, es maravilloso. Pero saca un tío frustrado a ver cómo te rinde. O un tío cabreado, que es lo que estaba empezando a pasar por cierto con Rodrigo, que vamos a ver cómo evoluciona eso. Tengo yo gran curiosidad por verlo. Hombre, yo creo, Luis, que para Ancelotti es mejor mirar hacia atrás y ver a Rodrigo, a Guller, a Modric, etcétera, que mirar hacia atrás y ver con todos mis respetos a Tocornal, Bustingorri, Abadía y tres o cuatro más. Vamos, no me digas, Luis. Pero que no es una cuestión solo de nombres. Con todos mis respetos para los tres que menciono que son grandes jugadores, por cierto, que tengo un gran recuerdo de ellos. Bueno, si hablas del banquillo, el Madrid tiene una clara ventaja, tú ves ayer el banquillo del Barcelona. O sea, no sé qué estaríais diciendo si el Real Madrid tiene el banquillo que tiene el Barcelona, que tiene a todo el filial. O sea, es que en Madrid estamos hablando de Guller, en Brink, y el Barcelona es que no tiene a nadie. Y ahora sí sacan los partidos. Y eso es garantía de... A veces os escucho y digo, ojo, entiendo que hay excesivas excusas o quejas de por qué el Madrid a lo mejor no está como nos gustaría o nos gustaría que estuviera. Sí, pero no le compremos la mercancía al enemigo, ¿eh? Porque estoy empolviendo a escuchar... porque Flick lo estará haciendo bien, de acuerdo, ¿no? Fenomenal. Flick lo está haciendo bien, pero es que vuelve a aflorar otra vez más y son... Bueno, es un fenómeno que es consecuencia de las circunstancias sobrevenidas. Porque crean en la cantera. Ah, vale, vale. No digo de eso. Es que empiezo a escuchar eso. No ha dicho eso. ¿Por qué es que este Barça cree en la cantera? Estoy diciendo... A diferencia del Madrid que solamente ficha gente de fuera. Ya, como en los últimos años que el Barcelona cuando ha tenido dinero o se lo ha querido gastar aunque no lo tuviera, ha fichado todo, de todo y por su orden, gente de fuera antes que la gente de su cantera. Está inventando un debate. Yo no ha dicho nada de eso. ¿Por qué acaso? Ahora vamos a verlo cuando, como dice Garci, cuando se empiecen a recuperar los teóricamente de John, Araujo, Gabi, cuando vingan esos, a lo mejor no juegan. Claro, es que es lo normal. A lo mejor no juegan. Es que es lo normal. La cantera sí que tiene su importancia. Yo solo he dicho que tiene mérito que con tantas bajas y con tantos canteranos futbolistas que tienen 18, 17, 19 años, que algunos viven todavía con sus padres, que no tienen ni el carnet de conducir, estén sacando los partidos que están sacando adelante y en la forma en que lo están sacando. Ya está. Es que eso creo que es irrebatible. Que todos esos canteranos que tú dices son los mismos que está fichando el Madrid de otros países. Lo que pasa es que ellos por obligación no pueden venderlos porque no tienen plantilla. Pero esos canteranos que tiene el Barça y que tiene el Madrid en su cantera son tan buenos como los que vienen de fuera. No digo que sean mejores, pero tan buenos sí. Y de hecho, mira el Barcelona, el resultado que están teniendo los canteranos. Es que parece que el Madrid está fichando jugadores que están consolidadísimos y tal. Pues no, son grandes proyectos de futbolista que hay en el extranjero y que el Madrid se juega el dinero trayéndolos y en muchos casos aciertan los... Pero que el Rodrigo viene al Castilla. Y dices tú, son internacionales. Claro. El Madrid y todo. Brasileños. Es que el Madrid era internacional con Brasil cuando los fichan Madrid. El Barcelona, estos chicos, el que jugó ayer, ese que salió ayer, eso no es internacional. Que tiene mucho mérito sacarlos, que yo no digo que no, pero lo que digo es que no es consecuencia de una política aplicada desde arriba o de una estrategia de club de decir, vamos a sacar canteranos porque no lo han hecho en los últimos años. Yo os lo digo que aparte de eso, Xavi tiene una cosa que siempre se le reconocerá que un tío valiente ha sacado gente el año pasado, estos que están jugando. Pero que es verdad. Otra cosa es que yo, como os decía, ¿qué ocurre? Que los buenos jugadores son buenos siempre. ¿Por qué no estaba bien Pedri? Había tenido una lesión fuerte, dura y tal. ¿Cómo estaba él? Cada vez mejor, cada vez mejor, y joder. es tener a un jugador 10. Si este Yamil Lamal, como parece, no se va a parar, es tener a otro jugador 10. Olmo, cuando esté, joder, es otro 10. Empiezas a sumar y dices, resulta que hay 4 o 5 10 en la plantilla, que son los que tiene el Madrid, 5 o 6. Pues, coño, está haciendo un equipo de mirárselo, porque va a ser muy bueno ese equipo. Pues ya lo es. Y todos internacionales, además, porque Olmo, Pedri, Gaby, son internacionales, todos, con España. Entonces, yo por eso decía, no, y yo creo que Luis el año pasado nos dijo, ojo al Barcelona, que tiene un equipo muy joven y que puede estar dentro de poco tiempo. Y eso que no contaba con algunos de los que están no tuvo Luis en cuestión que estaba Xavi de entrador, que para mí es diferenciar respecto a lo que está pasando esta temporada. Este es alemán y entonces está haciendo como el Bayern. Cada uno lleva lo suyo. Cuando llevaba Luis Aragón es Juan como le gustaba a él, a la contra, no sé qué. Y este juega como juegan los equipos alemanes. Y luego el Barça tiene una ventaja que es que han perdido este año con la llegada de Hans y Flick esa necesidad de recurrir a las esencias barcelonistas del juego, el tiki-taka y estas cosas. Aquí es lo que coge Hans y Flick y dice, mira, yo tengo una idea y la voy a poner sobre el campo y con esto vamos a ganar. Tenemos que renunciar al ADN Barça, que es una de estas de los grandes. Pues eso, pues renunciamos y ya está, pero vamos ganando. No, pero aquí el que no presione no juega, porque ¿cómo presiona ese equipo? Te da cuenta, pues ya está. No hay tiki-taka. Eso te gustaría que se aplicara para tu equipo, claro. No, el Aleti es otra cosa. Pero incluso antes de Simeone, el Aleti es otra historia, es un misterio raro, siempre lo va a ser. Pero ahora que tiene buenos jugadores, está armado de una manera distinta siempre, entonces está igual. Por cierto, lo de Ter Stegen. Eso va a ser una cabronada. Ter Stegen, yo cuando le vi ayer la rótula ahí arriba, me recordó la misma imagen de Ronaldo Nazario echándose la mano a la rodilla contra el Inter y con la rótula totalmente fuera de su sitio. Yo ayer cuando lo vi dije, como sea tendón rotuliano, hablamos mucho del cruzado y esas cosas y tal, pero es de las lesiones más graves que hay en el fútbol. Es una desgracia absoluta. Antes de esa lesión hace una parada que era el 2-2, me parece, si no recuerdo mal. Saca una mano del uno contra uno impresionante para ser el empatador del Villarreal. Así que... Es una pena. Un año como poco. Bueno, y a ver cómo vuelve porque tiene 33 años. Eso es una baja buena. Es malo para el Barcelona. A ver si es un portero muy bueno. Bueno, pero fíjate, es verdad, no quiero echarle agua al vino, pero eso mismo decíamos cuando se lesionó Courtois y luego vino Lunin y hizo un temporador. No es lo mismo... No creo que tenga un run. Yo creo que Iñaki Peña no tiene el nivel de Lunin. Bueno, no lo hemos visto. Sí, 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 que ya lo hemos visto la temporada pasada jugar muchos partidos. Es verdad que ese Barcelona no era el mismo, pero yo creo que no... O sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo me atrevo a decir que creo que Iñaki Peña no tiene nivel para sustituir a Ter Stegen. A Ter Stegen. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es lo mismo. El año pasado lo hemos visto y no da la impresión de seguridad que da Ter Stegen, que a veces comete... Pero es que Ter Stegen es lo de los grandes porteros en los grandes equipos, que es que estás frío, te llega una vez en una acción clarísima y la sacas. Juega bien con los pies. Juega muy bien. Es muy bueno. En la salida de balón no es Iñaki Peña, evidentemente. Y luego, también los grandes tienen la mala fortuna que tuvo Courtois, que por cierto, y yo creo que eso al Madrid le vino muy bien. O sea, que nos marcaran un gol y que tuvieran que espabilar defensivamente, yo creo que fue un antes y un después. O sea, que es verdad. Al Madrid lo pones contra las cuerdas. ¿Cuánto faltaba? Que faltaban veintipocos minutos. Íbamos perdiendo 0-1. O sea, que es que... Además, con unas sensaciones no muy buenas. Esa es la historia. Por eso, yo tengo gran curiosidad por ver, independientemente del rendimiento de cada uno, a ver a qué quiere jugar Ancelotti. Yo sigo sin saber a qué quiere jugar. O sea, yo sigo sin ver al equipo con una personalidad... 23 de octubre contra el Barcelona, ¿no? Sí. No sé la fecha exacta. Lo creo que soy, ¿no? Pero sí. Pero vamos, hoy ha dicho Ancelotti, porque claro, le han preguntado, dice, ¿a qué juega el Madrid? Y digo, y ha dicho irónicamente, llevamos 38 jornadas sin perder y la gente no sabe a qué jugamos y es porque tenemos varias identidades. 27, 27. Es el 27. El Madrid puede jugar de muchas maneras, Luis. Es verdad que como el Madrid no acaba de arrancar... Básicamente de dos, Sergio. ¿Bien o mal? No. O básicamente de dos, Luis. A perder o a ganar. O sea, el Madrid juega a ganar y eso es lo que está haciendo. Tú no estás preguntando por eso. Bueno, yo te digo que a mí no me importaría que el Madrid tuviera varias identidades y te lo vuelvo a repetir que yo conforme voy haciendo mayor lo único que le pido al espectáculo, cualquier espectáculo, es que me entretenga y que me divierta y sobre todo si te sacan un pastón como te sacan si eres socio abonado del Real Madrid. A mí me entretuvo el partido ante el español. En algunos momentos fue menos oporífero que los anteriores y en algunos momentos estuvo mejor pero tú dices de los 90 minutos ¿cuántos minutos juega bien en Madrid? ¿30? O sea, ¿una tercera parte? ¿Y con eso nos vamos a conformar? No, pero también tienes que ver de dónde viene el Madrid. ¿Cuántos minutos buenos ha jugado en el anterior partido? Y en el anterior y en el anterior. O sea, que puedes ver lo negativo, yo te entiendo. Pero también puedes ver un poco... Que yo no, yo tengo paciencia de las virtudes que te da la vejez. Lo que te digo es que lo que no soy es un poco lo que le pasa a Garci. Yo tonto no soy. O sea, si yo soy del Madrid desde que nací. Pero no voy a decir que el Madrid está jugando muy bien, que el Madrid merece ganar. El Madrid ha ganado por Chiripa varios partidos de los que le he visto esta temporada. Pero por Chiripa absoluta. Y dices, bueno... Hombre, yo creo que hasta que hasta que metió el primer gol el Madrid con ese fallo de los dos porteros que fueron el mejor... fue una mala fortuna. Sí, fue a despejar y fue perdón. El de Courtois es un fallo tremendo. Es un fallo chuta y el que quiere que haga. ¿Que no es fallo de Courtois? No. Yo creo que es más fallo el de... No es fallo de Courtois. No. Él sale y le rebota en el talón el balón como le podía haber rebotado. Es un centro que puede coger perfectamente... Es un tiro que sale a cubrir y le pega en la pierna de fuera y entra. O sea, es un gol que se mete en portería y no parece el fallo. No. Yo creo que no. El mejor del español hasta eso, hasta el fallo que tiene es el portero. El portero tuvo... O sea, el Madrid tuvo ocasiones de marcar pero bueno, el portero estuvo muy acercado. Lo falla uno un defensa del español que tenía que haberla sacado antes y se lía y luego viene el... Romero, sí. Claro, también la ha liado pero bueno. Solo ven los fallos que quieren ver, ¿no? No, que son los dos fallos. son dos fallos. Pero vamos, las identidades de Real Madrid que me las expliquen. O sea, quiero decir, tú sabes a qué está jugando el Madrid. O sea, tú sabes cuál es el esquema de juego del Madrid esta temporada desde que ha empezado la liga. Ah, dices el esquema. Sí, sí. El esquema táctico ese que nunca te ha interesado porque te daba igual. No, nunca he dicho que me diera igual. Sí, te daba igual 4-4-2, 4-3-3. Pues mira, creo que si juega Guller de inicio o no, creo que es el mismo sistema. Guller juega de extremo derecho falso, ¿vale? Pero al final es un 4-4-2 camuflado, sistema porque entrara Guller de inicio o se fuera al banquillo en la segunda mitad. El año pasado sí que había un 4-4-2 más definido porque no había delantero centro y creo que este año está jugando con 4-3-3 salvo el partido en San Sebastián. ¿4-3-3? Ya que no pudiste verlo porque estabas de viaje, mírate el City Arsenal cómo fue ese partido ayer. ¿Tú lo visteis? Yo sí, yo vi una parte. Hacía tiempo que no hacía buen juego de todo. Echaron injustamente a ese tío por darle el empujón. A atrasarse. O sea, lo dejaron seco. Echó el gol en el minuto 95, ¿eh? ¿Qué es eso? Tenemos lo del árbitro del partido de Madrid. O sea, se volvió loco con las tarjetas de repente. O sea, ¿qué pasa? Que tenía que demostrar que era más chulo que un 8. Saca en la primera tarjeta en Mbappé siempre bonito. Yo creo que sé que... Pero ¿por qué se la saca? Pero que me explique. Porque hace un gesto con la mano. Pero ¿y ese gesto no lo hacen todos los jugadores 17.534 veces? En eso estoy contigo, Luis. A Belingán le sacaron a María por un gesto. Y a Vinicius también. Es que algunos jugadores del Madrid deberían aprender que... Ahora ya no puedes hacer nada. Solo puede hablar el capitán. Ya venían a aprender a contenerse. A contenerse. A contenerse. A todos. Bueno, pues entonces que utilicen la misma vara para todos. Claro, lo hace bien. Me parece un error. Esa decisión de que solo el capitán me parece un error. El capitán puede ser el portero desarrollarse una jugada en el área contraria y que va... El portero a decir... Que se dé una carrera. Sí, ¿verdad? Que sea absurdo. Que sea como en el rugby. El diálogo nunca tiene que estar reñido en el deporte, ¿no? Por educación. Si tampoco hubo diálogo. Si fueron a gritar. Fueron gestos. Fueron gestos, simplemente. No hubo protección. Faltar el respeto a la autoridad que es el árbitro y ya está. Pues no, porque al final luego los niños lo ven. Sí, señor. Perder el respeto no. Va el capitán y se dirige al árbitro con respeto. Y ya está. Solo el capitán. El resto que se queden callados. ¿Tú crees que en papel le faltó el respeto al árbitro por ese gesto? No lo sé. Ni me he leído el acta, Luis. Creo que tú tampoco. Pero habéis visto el partido, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ¿y a ti te parece que ese gesto era una falta de respeto? Me parece que ese gesto se debería sancionar en todos como se sancionó en Mbappé. Sí, señor. Pero que tú no has jugado al fútbol en esos niveles nunca. Sí, pero que ahora es otra cosa. Tú no sabes la tensión que hay ahí. Que no es un partido de amiguetes en el partido. que el fútbol que tú has jugado... Te lo digo en serio. Que ya no es el fútbol de ahora. Es que no se ha venido a cuenta que ha cambiado el fútbol. Que ahora la gente lleva el número 44. Que esto se ha acabado. Que ahora han dicho una nueva ley. Aquí no habla nadie porque se han acabado las broncas. Habla el capitán. Solo habla el capitán. Y el que diga pero no ha sido a falta, pero coño, ¿qué me dices? Tarjeta. Ya está. Esos son los que ponen las leyes que no han jugado en su puñeta la vida al fútbol. Si no hablamos... Es que tienes que entender el deporte al que tú estás arbitrando. Lo tienes que entender, Garci. Si a mí no me gusta que pare para beber agua tampoco. Estás a 200 pulsaciones y te dicen que no te han dado una patada cuando te la han dado. ¿Qué quieres que diga? Vamos a recomendarle a Artifin a Ter Stegen en el día de hoy. Y quizá a Rodri. Bueno, también a Rodri. Todavía no sabemos qué tiene Rodri. Todavía no sabemos qué tiene Rodri, pero una lesión en la rodilla la tiene. Así que si quieres recuperarte en caso de Rodri y de Ter Stegen mejor de una lesión en la rodilla, toma Artifin. Tomas dos pastillas al día y vas a ver como poco a poco, en el caso de estos dos, poco a poco, porque es una larga lesión, pues vas a ir sintiéndote mejor. Artifin, que es un producto de... Mundo natural. Por cierto. Ay, ¿qué? No, ¿qué? Me han gustado las declaraciones de Ancelotti. ¿Cuáles? Reclamando que se dé una pensada a lo que están haciendo con los futbolistas. Me parecen muy sensatas. La pregunta de los oyentes. Buenas tardes, desde Alicante. El Barça no cede y el Madrid tiene la flechita hacia arriba. Creo que en algún momento el Barça comenzará a soltar el pie del acelerador y los dos equipos se van a equiparar. Creo que la liga va a estar superigualada hasta el final. Buenas tardes. Soy Antonio y llamo desde Presencia. La verdad es que veo fuerte a Barcelona. Espero que como tiene poco banquillo lo acuse un poquito más adelante. Un saludo. Muy programas. Juan Pablo, Isidoro, José, muchas gracias. Luis, todo tuyo. Ok. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.